Pues nada, es un lujo y placer poder estar aquí, hoy en Bilbao, con vosotros, compartiendo con grandes líderes en todas sus facetas hoy todos los speeches que tenemos durante el día de hoy. Y bueno, un placer. Un placer. Vamos a hablar ahora de tu firma, Scalpers. Pese a ser una firma muy joven y llevar únicamente seis años en el mercado, os habéis convertido en un claro referente en el mundo de la moda, en un mundo muy competitivo. Cuéntanos un poco cuál fue el origen de tu empresa y cómo ha sido la evolución de la misma durante estos seis años. Bueno, pues los orígenes, como bien dices, empezamos hace... La marca empezó en nuestra primera tienda, digamos, a pie de calle, fue hace seis años y los orígenes vienen un poco de lo que hablaba en la primera intervención José Egan, un poco, éramos tres amigos, teníamos inquietudes en emprender y en este caso el mundo de la moda. Y bueno, nuestros comienzos fueron buscando esa identidad, que hablaba José Egan antes, que me ha parecido súper interesante. También nosotros buscábamos qué podemos aportar, cómo nos podemos diferenciar nosotros de lo que ya existe, de lo que ya hay en España. Y bueno, fueron muy humildes nuestros comienzos, apenas con un solo producto vendíamos simplemente una corbata, ese fue nuestro primer producto, pero una corbata que daba algo más... Damos un valor añadido en una corbata clásica, pero con un toque, digamos, rebelde, un toque renovado, moderno, con un colorido diferente, etcétera. Y bueno, pues con esa corbata empezamos, empezamos a vender a multimarcas. El concepto de la sastrería tradicional nos ayudó un poco a coger volumen y ya pues con ese volumen poder presentar nuestra primera colección Preta Porté allá por el noviembre, justo noviembre del 2007, va a ser ahora seis años, en nuestra primera tienda en la calle Columera en Madrid. Para la que no lo conozcáis, pues aquella fue nuestra primera tienda. Y bueno, a día de hoy nosotros somos tres socios. Al principio éramos los únicos empleados. Hoy en día tenemos una estructura de alrededor de unos 100 empleados por toda España y distribuidores por Europa. Así que ha sido una evolución bastante rápida, sobre todo teniendo en cuenta que han sido los seis peores años de la historia del retail, del entorno económico y la crisis ha hecho que muchos negocios, sobre todo el mundo de la moda, bueno, en todos los sectores, pero de la moda, pues se han resentido mucho porque los hábitos de compra han cambiado. Como comentaba antes, en la primera intervención José Jan, pues también las temporadas han cambiado. Parece que la primavera se extiende y todo eso afecta. Entonces todo eso hace que nos tengamos que amoldar, digamos, a esta evolución y que la marca evolucione. El hecho de la diferenciación es claro para poder ser competitivo. ¿Cuáles han sido tus referentes en el mundo de la moda para crear un estilo tan marcado y tan propio? Bueno, pues yo creo que primero de todo, antes de hablar de referentes de la moda, yo creo que es importante tener una buena educación y unos buenos valores en la vida. A partir de ahí, referentes de la moda sí, son importantes, pero yo creo que primero los pies en la tierra y gracias a Dios, pues por la profesión de mi madre y el entorno en el que ella ha vivido, que se ha dedicado más de 40 años, más de 50 años al mundo de la moda, pues he tenido acceso y está rodeado de un amplio abanico de gente... Inspiradora. Sí, como puede ser en este caso Óscar de la Renta, Valentino, diseñadores de todos los ámbitos, conocidos, poco conocidos, muy conocidos. Y bueno, no solo en la moda, es importante también tener ese tacto con el mundo del arte, el mundo de la cultura. No es ir a una ciudad y ponerte a ver tiendas, a ver qué hay. También es interesante visitar museos, ver la arquitectura, cómo hacen las cosas. Y eso me lo ha dado haber podido vivir fuera de España 10 años. Viví desde el año 92 al 2002 en Estados Unidos, viajé por Europa también mucho y eso me dio quizá una visión un poco más abierta de lo que es el mundo y yo creo que eso me ha ayudado a definir y crear mi propio estilo, mi propia identidad y la identidad de Scalpers. ¿Cómo lo definirías ese estilo? Estilo clásico contemporáneo. Con un toque inglés también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que siempre se ha dicho que los ingleses son los hombres que mejor visten y no cabe duda que sí lo son, sobre todo cuando hay que ponerse una chaqueta y una corbata. Yo creo que nuestra aportación, nuestra granita de arena sobre todo ha sido hacer accesibles, o sea, que la gente joven pierda el miedo a ponerse una corbata o un pañuelo y a ir bien vestida y eso pues los ingleses lo hacen muy bien fuera parte de que son de donde provienen los tejidos más exquisitos para hacer este tipo de abrigo, de trajes, etc. Podríamos decir que habéis modernizado mucho el estilo dandy. Pues puede ser. No, has conseguido que la gente vista de una forma muy elegante, con una edad, como decías tú, siendo jóvenes pero con un toque muy especial, tanto colorido como en patrones, los trajes más estrechos, los calcetines con ese toque mucho más especial y la verdad es que lo que decías al inicio es una diferenciación clara que aporta mucha frescura a un mercado que muchas veces está estancado. A día de hoy Scalpers cuenta ya con un número importante de establecimientos en España, en concreto me comentabas 12 tiendas y 150 multimarcas. ¿Crees que es un tamaño suficiente o...? Bueno, pues la evolución de la marca, nosotros desde el 2007 estamos en continuo crecimiento. En ese sentido, a nivel multimarcas en España, la verdad que estamos presentes en casi todas las provincias de España. Me diría todas, pero casi todas. A nivel de tienda propia, quizás sí que podamos abrir en el futuro, en el próximo semestre, primer semestre del 2014, un par de locales interesantes que creemos que todavía podrían tener cabida dentro del organigrama de ventas comercial en España. Aunque no te niego que el futuro inmediato donde queremos poner banderitas de verdad es fuera de España. Exacto. Y en ese sentido, ¿ya vendéis productos fuera de España? Exacto. Vendemos a través de distribuidores, vendemos en Italia, en Francia, en Alemania, vendemos en Finlandia, Noruega y Suecia y hemos cruzado el charco. Estamos en México también, dentro de unos centros comerciales que se llaman Palacio de Hierro, donde tenemos nuestro propio córner, nuestros propios empleados y eso pues para nosotros también ha sido muy importante. Llevar a Sudamérica donde tenemos una gran clientela en aquel continente. ¿Y el salto a Asia? Bueno, pues me alegro que me hagas esa pregunta. La verdad que el salto a Asia no lo veo muy lejano. Yo creo que es importante para una marca premium, sobre todo como lo que nosotros nos concebimos. Es muy importante hacerse fuerte en Europa. Creemos que todo lo que es fuerte en Europa, fuerte en España, fuerte en Europa, luego es más fácil de exportar, de llevar a Asia. Y en Asia se cargará de una manera, sobre todo en países con una cultura más sofisticada como pueden ser Japón, Corea del Sur y demás. De hecho, nosotros seguimos teniendo y tuvimos un programa de calzado bastante importante y ese programa tuvimos ya la suerte de poder hacer varias temporadas de venta en Corea del Sur y Japón y nos fue bastante bien. Pero ahora queremos llegar ya con el pret-a-porte, con la colección, digamos, completa. ¿Y cuáles son tus objetivos en Europa? Me hablabas antes de varios países. Bueno, pues la realidad es que nos creemos que es muy fácil decir, venga, pues voy a ponerme a abrir tiendas y a ver qué pasa. Yo creo que es interesante primero detectar, bueno, primero conocerte a mí mismo, saber los valores de tu marca, lo que estás vendiendo y a quién estás vendiendo. Y una vez que en Europa detectes en qué ciudades, todo el mundo habla de Europa y habla de París, de Londres. Claro, pero hay muchísimo más. Pero luego, a lo mejor, dicen, oye, ¿por qué no hablan Amberes? Exactamente, en la cuna de la moda. Bueno, al final un poco, pues la idea nuestra es eso, un poco también tenemos un pequeño lastre dentro de lo que es nuestra ambición a poder seguir creciendo, que es la capacidad de pulmón financiero. Es decir, para poder abrir fuera de España necesitas una capacidad de autofinaleación, porque a no ser que te asocies con un socio local, es bastante complicado. Nuestra idea, ¿cuál es? Pues un poco lo que te comentaba, es empezar a trabajar con multimarcas fuera de España. Ahora mismo, por ejemplo, el concepto de Alemania es muy interesante. Ahí vendemos en Colonia, en Nuremberg, en Düsseldorf, en Hannover, dentro de unos centros comerciales, que ya estamos haciendo la labor de comunicación, de venta, de conocer al cliente, etc. Y yo creo que en dos o tres temporadas podemos detectar ya, de verdad, cuál es, por ejemplo, dentro de Alemania, dónde sería la primera apertura de tienda a pie de calle. Perfecto. En ese sentido, otra de las estrategias que os habéis planteado es la apertura de corners en los centros comerciales, en el Corte Inglés en concreto, donde tenéis numerosos corners ya y acabáis de abrir corners en nuestro centro, en Milbao. ¿Qué esperáis de esta nueva tienda en Milbao? Y sobre todo, teniendo en cuenta que también tenéis la tienda en calle, queremos creer que las expectativas respecto a nuestra ciudad han superado mucho vuestra idea inicial para haber apostado por dos vías. Sí, bueno, pues primero de todo decir que Bilbao fue una de nuestras primeras apuestas. Es gracias a Bilbao y el apoyo de los clientes que hemos tenido aquí en los últimos años que gran parte de su culpa es por la cual yo estoy aquí sentado ahí porque hemos crecido. Ellos han creído, han hecho que nuestra marca crezca. Nosotros hemos aprendido y hemos seguido creciendo como marca y como tienda, que ya mudamos la tienda en su día. Y por la pregunta que me haces del Corte Inglés, yo lo veo muy interesante. Es decir, con el Corte Inglés trabajamos, pues gestionamos nosotros unos corners que la verdad que el cliente del Corte Inglés, en este caso, es un cliente diferente quizá al cliente que va a pie de calle. El cliente que va al Corte Inglés, pues si vas con tu marido al Corte Inglés, va a todos. Y te quedas en la planta quizá de cosmética abajo y él a lo mejor sube arriba, etc. Y bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados. Creemos que es un espacio muy importante para nosotros y que sin lugar a dudas es para nosotros una apuesta muy importante. Con el Corte Inglés en España hemos evolucionado mucho en los últimos seis meses, en los últimos doce meses, a nivel de aperturas de corners. Y bueno, como te decía, somos una marca en proceso de crecimiento. Y bueno, un crecimiento que aunque sea rápido, pero sí que con los pies en el suelo y siempre sostenido. Perfecto. Y en relación con Bilbao, ¿cómo ves al hombre de Bilbao? ¿Cómo viste el hombre de Bilbao? ¿Cómo definirías el estilo de esta ciudad? Pues yo creo que el hombre de Bilbao en general es un hombre... un hombre pues a nivel de hombre, un hombre que se preocupa mucho por sí mismo y eso lo denotan dos cosas y es por la cual estamos todos aquí sentados hoy. Uno, le encanta comer bien y dos, le encanta vestir bien. Eso es un hecho que le encanta vestir bien de una manera o de otra, para gustos los colores. Pero bueno, la realidad es que le gusta. Quizá en el norte no somos tan... Y te lo digo desde el punto de vista que tenemos tiendas por toda España, de Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid... Quizá aquí los colores sí que tendemos un poco más a ser un poco más, como en el norte de todos los países, quizá más azules, más grises, menos chillones, pero que no te pongas colores chillones no significa que no vistas bien. Es decir, yo creo que la elegancia por encima de todo pasa por pasar desapercibido y por un balance en todos los sentidos, no solo a la hora de vestir, sino a la hora del saber estar y el saber convivir con el resto de personas. Y bueno, al hombre de Bilbao, como te digo, yo creo que por encima de todo es una persona inquieta y que no se conforma con cualquier producto. Y que bueno, es... Que viste bien, que me ha encantado la diplomacia. Que viste bien. En ese sentido, lo que comentabas, el estilo, lo que consideras tú bien vestir, vestir bien, perdón, para ti Scalpers es el reflejo de un estilo de vida. Es decir, conlleva mucho más que el estilo de Andy del que hablábamos antes, ¿no? Es un hombre quizás que tiene un formato específico de vida, que viaja, que... De hecho, creo que has abierto un blog en el que hablas de muchas otras cosas que no son solo la moda, ¿no? O sea, intentas un poco crear una imagen de tu firma que... Es decir, que la gente lo identifique claramente. O sea, que es... ¿no? Sí. ¿Cómo definirías un poco ese estilo de vida? Bueno, pues yo creo que el cliente de Scalpers y un poco lo que queremos transmitir hacia esos clientes... Nosotros es que vemos que claramente es un cliente que viaja, un cliente inquieto, un cliente que no se conforma con cualquier cosa, un cliente que le gusta sentirse especial, que sobre todo apremia la calidad, el buen gusto, por encima de todo, el estilo, que se preocupa. Es decir, nosotros, como te decía, uno de nuestros pilares fue la sastrería a medida, por donde empezamos. Un tío que va a hacerse un traje a medida, un tío que se preocupa, o sea, que le gusta, que le gustan los detalles. Están impecables. Que va a elegir los botones, que va a elegir una volumetría adecuada. Es decir, partiendo de esa base, es esa identidad por la cual nace todo el concepto de pretaporte de la colección que yo mismo hago desde hace siete años y con la cual intentamos a través de ella transmitir todos los valores que nos vemos reflejados en nuestra clientela. Como te decía, gente que está haciendo un trabajo, pero bueno, el fin de semana están con su familia, van al campo, hacen deporte, tienen una comida, van a un evento, van a una boda, van a un bautizo, pero luego entre semana no paran de trabajar o de viajar, etc. Bueno, un poco eso. Y no se despeinan. Exactamente. ¿Para cuándo? ¿Escalpes para mujeres? Bueno, pues me alegro más de esa pregunta. Yo también. Me encantaría poder decirte que ya, pero la realidad es que estamos todavía en ese proceso que contaba José de ver esa identidad. Igual que te definiría perfectamente el hombre Scalpers, la mujer Scalpers, no solo definir la identidad de esa mujer, sino también como concepto de negocio. O sea, no olvidemos todos que todos estamos aquí, no por amor al Marte. Al final es una empresa y esto tiene que funcionar. Si no funciona, y la realidad es que la mujer como tal no entra dentro del concepto de tiendas de Scalpers y por ello estamos estudiando ahora mismo, desde hace unos meses, un concepto de tienda de mujeres Scalpers. Porque creemos que meter ropa de mujer dentro de una tienda de hombre conllevaría, primero, obras que te levantarían la mitad de las tiendas. Claro. No todas las tiendas tienen los mismos metros cuadrados, con lo cual sería un poco complicado. Y luego quitarías igual también la magia que para el hombre tiene el sentirse exclusivo en un sitio para él, como igual que para la mujer. Las tiendas son muy masculinas, tienen mucha identidad, mucho carácter y eso para una mujer que yo creo que quizá habrá que enfocarlo desde otro ángulo. ¿Y cómo sería esa mujer? ¿Tu madre sería, por ejemplo, un referente en ese sentido? Bueno, mi madre no, no, déjalo, déjalo. Pues sería fabuloso. Sí, bueno, sí, 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 y tanto. Sería fabuloso tener una marca que traspasara esa imagen de elegancia y de modernidad que tiene tu madre, que siempre es permanentemente el ejemplo de transgresión dentro de la perfección. Es una mujer que siempre es moderna, pero tiene una imagen absolutamente impecable. Esa sería una mujer bonita para descalper. Sí, 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 hombre, para descalperse para cualquier otra firma que se dedica a la ropa de mujer, moda de mujer en este caso. Yo creo que ella es una persona que ha vivido una época, que ha trabajado en el mundo de la moda durante muchísimos años. Yo creo que es más que un icono de la moda. Fuera de España es una persona dentro del mundo de la moda que ya muchísimos años, hasta que aquí en España había como que cuesta reconocer el mérito, pues su trabajo. De embajadora de España en el mundo de la moda y de muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Me ocurrió una anécdota con ella una vez en Nueva York que aluciné, que iba andando por la calle hace diez años, fue o sí, en el 2002, 2003 o por ahí, y un señor venía y empezaba y, bueno, la trataba como si fuera, no sé, una superestima. Una de las cuales, o sea, pero sí que fuera de España el reconocimiento siempre... Ha sido mayor. ¿Eh? Ha sido mayor. Fuera de España ha sido mayor que aquí. Siempre, 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 siempre. Bueno. Choca que en un momento como en el que estamos, vosotros no solo estéis nos replegando, sino que estáis apostando por el crecimiento. Eso significa que os va realmente bien. Bueno, efectivamente, hemos tenido que luchar contra todo este mal tiempo de crisis desde el año 2007. Acordaros de la crisis de las Suprimes cuando el mundo se caía ya por el 2007 y desde entonces nosotros hemos ido creciendo. Pero, bueno, como te decía, es un crecimiento sostenido e intentando que cada año mejoremos en todos los sentidos y, sobre todo, pues cuidando, como en todas las empresas, el control de costes, etcétera. Y la imagen, porque en ese sentido vamos a hablar también de la responsabilidad social corporativa, de la campaña que lanzasteis, creo, recordar, el otoño-invierno pasado. Sí, el otoño-invierno pasado, sí, sí. Háblanos un poco de esa campaña. Bueno, pues duró, la lanzamos justo hace el año, pero duró seis meses y la verdad que fue muy bonito. Fue una experiencia que, pues, a través de dar trabajo a gente, pues, desempleada, en este caso, pues, dos personas que vivían en la calle, pues, los convertimos un día como modelos e hicieron nuestra campaña. Ahora os enseñaré un vídeo para el que no haya visto bastante interesante de cómo fue aquella campaña y la verdad que, pues, con esta idea lo que hicimos fue, pues, de cada euro, de cada compra que se hizo esa campaña, esos seis meses, pues, a los clientes se les preguntaba si querían donar un euro para la construcción de dos hospitales infantiles en la India. Y, bueno, la verdad que los hospitales estamos en ello, se están haciendo muy contentos y, sin más, podemos ver el vídeo. Yo creo que así es una buena manera de visualizarlo. No sé cuánto llevamos. Ya está. Ya está. Ya hemos acabado, ¿sí? Qué bien. Ya está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video